En un viaje lleno de ilusiones y determinación, el equipo de Deportes Tolima se desplaza hacia Barranca Bermeja para enfrentar a Alianza Petrolera en su debut en la Copa Betplay, torneo que ofrece una oportunidad invaluable para equipos de la Primera División y el Campeonato de Ascenso, a medirse en emocionantes duelos. El choque entre Alianza Petrolera y Deportes Tolima promete ser un espectáculo futbolístico lleno de intensidad y emociones. Ambos equipos lucharán por alcanzar el anhelado título y en cada jugada se percibe la pasión y la entrega por el balón. Los aficionados se preparan para vivir una experiencia inigualable y esperan ansiosos por ver a sus equipos en acción. La ciudad de Barranca Bermeja se prepara para recibir este choque que seguramente llenará las gradas con seguidores de ambas escuadras. La Copa Betplay se presenta como el escenario perfecto para que los clubes demuestren su capacidad y talento, consolidándose como protagonistas en el fútbol colombiano. Este duelo entre Deportes Tolima y Alianza Petrolera promete dejar huella en el torneo, asimismo poder medir sus fuerzas para la Copa Libertadores 2024. Que el balón ruede y comience la moción de la Copa Betplay en Barranca Bermeja.